Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. El día de hoy les quiero traer un tema de que me llamó la atención en esa pugna que han tenido Will Graham y Marco Morales. Y me llamó la atención cómo Marco Morales, en su ataque contra Will, habló con respecto aún ante su esposa. Y habló, se expresó de lo físico y cómo ella se viste. Ahora, sabemos de que toda forma de vestirse depende de cada país. Yo imagino que una persona del Medio Oriente, de Israel, de Palestina, de Egipcio, de esos lugares antiguos, como sería también el Líbano o Siria, que son los cristianos más antiguos que existen, vieran quizás a la esposa de Marco Morales y ellos consideraran que ella se está también vistiendo de una forma no correcta. Pero no correcta a las formas, a las convenciones, a las costumbres que ellos tienen en esas tierras. Entonces, yo me quedé, pero lo que me llamó la atención es que habló acerca del cabello de esta joven, que es más joven que yo, y dije, voy a estudiar un poco más acerca de eso. Así que esta vez se va a tratar, este estudio se va a tratar acerca de los dos versículos en el Nuevo Testamento. Bueno, son tres, vamos a leer uno, pero no vamos a parar mucho en eso. Pero hay dos textos principales donde se habla acerca del cabello de la mujer. Y vamos a ver qué es lo que quiere Pablo decir y también Pedro, porque Pedro también menciona en nuestras Biblias, muchas veces la palabra es traducida exactamente o igual, mientras que en otras traducciones es traducida diferente. Vamos a hacer un ejercicio de exégesis el día de hoy. Así que quédense hasta el final para ver cómo se puede hacer exégesis con las herramientas que tenemos disponibles aquí en Internet y cómo podemos entonces entender más allá lo que personas como Marco Morales superficialmente llegan a una conclusión de que todas las mujeres se tienen que vestir y hacer en todo lugar y en toda forma no entendiendo el texto bíblico, no sabiendo las convenciones culturales de la vestidura y aún aceptando las convenciones culturales el día de hoy, como hemos podido mencionar al principio, que él considera que la esposa de Will no se viste como una mujer de Dios, mientras que quizás aquellas hermanas que viven en el Medio Oriente no considerarían que la mujer de Marco Morales se vestiría o se vistiera como una mujer de Dios, porque las convenciones culturales de ellos son diferentes a las de nosotros. Y eso es lo hermoso del Evangelio, de que Dios se baja y se acopla a nosotros de una forma espectacular, claro, no abrogando las convenciones y lo que se considera respetuoso dentro de cada sociedad. Así que no se pierda este video y lo invito a que lo vea hasta el final. Comenzamos viendo el primer texto que habla acerca del cabello de la mujer, aunque hay otro texto en los Evangelios, se recuerdan cuando la mujer que ungió al Señor con un perfume, alabastro, y ella le secó los pies con sus cabellos. Pero esa es otra cosa que otro día que podíamos hablar. Pero aquí en Corintios tenemos una directiva de parte de Pablo de cómo las mujeres tienen que llevar el cabello. Y lo vamos a leer, no vamos a indagar mucho, pero sí quiero que se fijen también que este problema no solamente es específico de Éfeso o los recipientes de la carta de Pedro, sino que también en Corintios pasaba este problema o pasaba un percance con respecto al cabello de la mujer. Dice 11.2 de 1 Corintios, Todo hombre que cubre su cabeza mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta, mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. Porque se hace una con la que está rapada. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que aquí dice ya, le introduce en Bastardía la Biblia de las Américas, por eso está en Bastardía, no está en el texto, pero está incluida para entender mejor. Así que para todos aquellos que sepan. Porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corta el cabello. Pero si es deshonroso para la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Pues el hombre no debe cubrirse la cabeza, ya que él es la imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es la gloria del hombre. Porque el hombre no procede de la mujer, sino la mujer del hombre. Pues, aquí vamos a quitar eso, pues en verdad el hombre no fue creado a causa de la mujer, sino la mujer a causa del hombre. Por lo tanto, la mujer debe tener un símbolo de autoridad sobre la cabeza por caso de los ángeles. Esto es una cosa bien tremenda, así que ya quisiera, quizás en otra ocasión vamos a hablar de esto, porque esto es bien tremendo. Porque también Pedro habla de que los ángeles están en el culto, están presentes en nuestro culto. Así que eso sería bien interesante. Sin embargo, en el Señor ni la mujer es independiente del hombre, ni el hombre independiente de la mujer. Porque así como la mujer procede del hombre, también el hombre nace de la mujer. Y todas las cosas proceden de Dios. Juzgá a vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios con la cabeza descubierta? No es una señal de la misma naturaleza que si el hombre tiene el cabello largo le es deshonra, pero que si la mujer tiene el cabello largo le es gloria. O sea, el cabello largo, está hablando de cabello, ya empezó ahora de nuevo, es una gloria. Pues ahí el cabello le es dado por velo. Pero si alguno parece ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni la tienen las iglesias de Dios. Entonces, ¿qué? Este es algo que es debatible. ¿Qué es lo contencioso? Ponerse velo o no ponerse velo o ser contencioso. Esa es la costumbre que están hablando. Porque no tenemos tal costumbre. Y arriba acaba de hablar de, ¿cómo se llama? Guardar las tradiciones con firmeza. ¿Cuál es la tradición? ¿Qué es lo que está refiriendo? ¿Qué costumbre? Pero en fin, ahora hemos visto cómo se le dice a la mujer que tiene que tener, si va a hablar de profetizar, tiene que tener la cabeza cubierta. Ahora, vámonos a 1 Timoteo 2.9, que es uno de los dos versículos que vamos a estar viendo. Primero dice, así mismo que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados tentosos, no con oro perlas o vestidos costosos. Peinados tentosos. Es algo que yo lo he oído desde siempre. Y aquí la Biblia de las Américas pone aquí abajo, literalmente dice, no con trenzas. ¿Ok? Así que es trenza lo que se dice. Vamos a ver el otro versículo. Dice, 1 Pedro 3.3 Y que vuestro adorno sea externo, peinados ostentosos. Una vez más, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lojosos. Miren que es bien paralelo. Ni con oro o vestidos costosos. Aquí dice joyas de oro o vestidos lujosos. Vestidos lujosos, vestidos costosos, joyas de oro, perlas o con oro. O sea, que es bien paralelo lo que están diciendo. ¿Verdad? Ok. Ya tenemos los tres textos. Solo vamos a hablar acerca de dos. Vamos a hablar acerca de 1 Timoteo 2.9 y 1 Pedro 3.3. Ahora quiero que veamos cómo la diferencia de las traducciones. Ya vimos cómo le habíamos las Américas. Ahora veamos cómo también lo dice, digamos, por ejemplo, la Biblia del Jubileo. Yo creo que esta la dice casi igual. Dice, mismo también las mujeres ataviándose de manera honesta, con poder y modestia, no con peinados ostentosos, oro o perlas o vestidos costosos. Y aquí dice, el adorno de los cuales no es exterior, con peinados ostentosos. Bueno, es lo mismo, está diciendo lo mismo entonces. Pero ya después van cambiando como Dios habla hoy. Ya vamos a ver ciertos cambios. Dice, y quiero que las mujeres se vistan decentemente, que se adornen con modestia y sencillez, no con peinados exagerados, ni con oro, perlas o vestidos costosos. Ya cambió ostentoso, ahora es peinado exagerado. Primero Pedro 3.3. Que el adorno de ustedes no consista en cosas externas, como peinados exagerados. Una vez más, exagerados. Lo está traducido ostentoso, están siguiendo la misma convención, mejor dicho, de que están haciendo, usando la misma palabra, cuando traducen esto. Ok, una vila viva, vamos a ver lo que dice. Dice aquí, que las mujeres igualmente se vistan y se comporten decentemente, como de esta y rectamente. La mujer ha de resaltar, no por la manera ostentosa que se arregle el cabello, aquí ya está hablando, le está poniendo más palabras, ni por el lujo de sus joyas o vestidos. Primero Pedro 3.3. No busquen ustedes la belleza externa que producen adornos tales como peinados exagerados. Aquí ya está de manera ostentosa de arreglarse el pelo y peinados exagerados. Exagerados. Ya está. Voy a poner un poquito más abajo esta cosa. La nueva versión viviente. Vamos a ver lo que dice ahí. Y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decenta y apropada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello. Oiga, no llamar la atención con la manera que se arreglan el cabello. Ya está interpretando. Y es cierto, mujeres llaman la atención con el cabello. Dice, ahora, primero Pedro 3.3. No se interesan tanto por la belleza externa. Los peinados extravagantes, extravagantes. Extravagantes. De la manera apropiada y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello. Bueno, ahí va. Ahora, vamos a ver la nueva versión internacional. ¿Qué dice? Primero, tenemos que ver cómo se traducen diferentes versiones para tener una idea. Como dije al principio, no como Marco Morales dijo, se arreglan no como mujeres de Dios. pero cómo entonces una mujer de Dios se tiene que arreglar o no arreglar. Y hemos visto las diferentes formas que los expertos luchan para traducir. No es tan fácil interpretar. En cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente como modestia y recato sin peinados tentosos. Ok, sin recato. ni oro ni piedras ni perlas ni vestidos costosos. Que la belleza de ustedes dice el 3.3 primero, Pedro, no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados tentosos. Nada más, ahí está usando de vuelta la palabra peinados tentosos la nueva versión internacional. Ahora vamos a ver la, 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 la palabra de Dios para todos. Vamos a ver qué dice. Dice, a su vez, quiero que las mujeres se vistan con modestia, con respeto hacia, ay, ya le hice aquí con respeto hacia los demás y con decencia. No se adornen con peinados exagerados. Ni oro, ni perlas, ni ropa costosa. Primero, Pedro 3.3 que su belleza no venga de los adornos externos con peinados exagerados. Hay una vez más, peinados exagerados. Quiere decir que pueden haber peinados pero hay veces que no sean exagerados. Eso es lo que está pidiendo aquí el autor. Bueno, la palabra, la palabra hispanoamérica. Vamos a ver lo que dice ahí. De manera semejante que las mujeres se contenten con un vestido decoroso que se adornen con recato y modestia, no con peinados artificiosos. No con peinados artificiosos. O sea, que sean artesanales quizás o de, que sean muy elaborados. Bueno, Primero de Pedro 3.3 dice, no se preocupe tanto por el adorno exterior, peinados llamativos. Peinados artificiosos, peinados llamativos. Y aquí me gustaría que tomaran, ya no voy a arreglar esa cosa, ya me burré un poco estar haciendo así, que tomaran conciencia de que ostentoso, ostentoso, pero a veces lo traducen de diferentes formas porque son dos diferentes palabras y vamos a ver después en el griego cómo se dice. No con peinados artificiosos. O sea, se está ya interpretando lo que Pablo está queriendo decir. Peinados llamativos también se está llamando, porque en el griego no quiere decir ni estas dos cosas, pero lo que apunta el griego son peinados que tienen, que requieren mucho trabajo para que sea bonito o peinados llamativos que como toman mucho trabajo van a llamar la atención de la gente. Ahora, Reina Valera actualizada, vamos a ver en el 2015. Decimos que la mujer se vista con ropa de corosa como esta y prudencia, no con peinados ostentosos. Y aquí con arreglos ostentosos del cabello. Ya le cambia un poco, con arreglos ostentosos del cabello. Cambia, ¿verdad? Vamos a ver aquí la Reina Valera 2015. Vamos a irnos entonces a, bueno, son todas Reina Valera ahí. Vamos a irnos entonces a la Reina Valera a la actual, el lenguaje actual. No me gusta tanto eso, pero vale la pena ver también qué dice. También deseo que las mujeres se vistan con sencillez, decencia y modestia, que no usen peinados exagerados. Bueno, y aquí mire el 3, bueno, el 3 y 4 lo tienen junto, que el adorno de ustedes no sea de cosas externas como peinados exagerados. Peinados exagerados, ok. Me gusta mucho más cómo dice la Biblia palabra hispanoamérica. Siempre me gusta más esa Biblia, a ver si me la consigo. De manera semejante que las mujeres se contenten con un vestido decoroso que se adornen con recato y modestia, no con peinados artificiosos. Primero, pero otras tres. No se preocupen tanto por el adorno exterior. Peinados llamativos son dos palabras diferentes. Recordemos que son dos palabras diferentes y eso vamos a pasar ahora. Bueno, y aquí voy a explicar unas cosas. Concordación Strong, plegma, esa es la palabra que se ocupa, solo ocurre una vez, es un hapax legómanon. Eso es lo que se le dice cuando una palabra solo ocurre una vez en la Biblia, hapax legómanon. Es la palabra plegma, plegmatos to, bueno, parte del discurso sustantivo, un neutro, transliteración, plegma, definición, encrespados, un trenzado, aún es encresparse y me llama la atención de que el domingo que pasó, después de la iglesia fuimos con mi esposa a comprar y con mis hijos también y mi esposa le quería regalar algo a mi hija que este mes cumple años, 25, y le compró una de esas cosas para encrespar el cabello y yo le dije, vos sabés que la Biblia dice tal cosa, pero claro, oíganme, vamos a ver por qué quizás, no, por qué quizás, por qué yo no considero que eso ahora se aplica el día de hoy porque vamos a ver qué es el dinero que estas mujeres estaban gastando y hasta el día de hoy yo me acuerdo que una vez mi esposa se hizo rayitas en el pelo y me acuerdo eso, estamos hablando 25, 28 años atrás y yo le dije, güey, ¿cuánto te costó esto? Ah, 150 dólares y hace, y hace, 150 dólares para mí era bastante, quizás para la gente que gana bastante plata no es mucho pero para mí sí era bastante, para mí era algo costoso, era un lujo prácticamente, pero bueno, no sé si para ustedes, así que así vamos viendo nosotros cómo, cómo es esto, la concordia es strong, pligma es la palabra 4,117, solo ocurre una vez, entonces un hapaxelegómanon y la forma como lo ves es plegmasin, la palabra es plegma, pero cómo se llama plegmasin es en plural que quiere decir peinados, ¿verdad? peinados sustentosos, ¿verdad? aquí le dan, le dicen a dónde aparece, primero el timenteo 2,9 es un noun, es un nombre, es un sustantivo neutro, dativo, ahí está lo que dice en griego, New American, este parece que es New American Standard Bible, sí, aquí dice con trenzas, broided, es como se llama, aquí lo, por aquí lo puse yo, hice la traducción aquí, broided, 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 no, no, no puse esa traducción aquí, pero ya la vamos a ver, vamos a ver, y aquí está lo que dice, encrespados, dice, cualquier cosa encrespada, encrespado o trenzado, ¿verdad? bueno, Tayers Greek Lexicon, eso también, aquí esto, esto es bien importante, porque Tayers le va a dar, no solamente, la referencia Strong, lo va a mandar aquí, entonces le va a dar de vuelta, o sea, usted va a poder ir a buscar todo esto, sino que también le va a dar un poco, más allá de lo, de, no solamente lo que la Biblia, lo, cómo es usado esto en la Biblia, sino que también cómo se usaba en otras fuentes de la época, concurrentes o contemporáneas, lo que, lo que, lo que, lo que es woman, aquí está la palabra, la palabra es woman, lo que es tejido, woman es tejido, aquí dice la traducción, lo que es tejido, plateado, o torcido, bueno, torcido, twisted, torcido, es, es, o entrelazado junto, una trenza, una, una, una tela, una tela como una telaraña, es lo que, un web, o plateado, o sea, plateado, ya oro, se ponían oro, y ustedes saben que hay gente que se pone oro en, bueno, las, en algunas ocasiones se ponen oro en los pies, en los pies, en, aquí en las, cómo se llama, estoy pensando en otras cosas, en el pelo, y, para que brille, a cuando no había los rayitos, eso es lo que hacían las mujeres, eh, romanas, eh, también se usa como una, eh, eh, red de pesca, según Xenophon, Cirilo 1C28, 1C28, también es como un, como se llama, eh, como un bolso, o como un, eh, canasto, son Eurípides, Plato, y ahí, Plegma Biblión, Bibli, Bibli, Biblinón, en el cual, el infante Moisés, también, se puso, entonces, eh, esto quiere decir, Plegma también, es como el Moisés, que nosotros le decimos nosotros, ¿verdad? Un, un, un Moisés, pero que está, como, eh, entrelazado, como, se acuerdan que, que lo hacen como, eh, con juncos, eso es lo que le diría yo, ahora. También en las antiguidades de Josefo, eh, es así como se, que ocupa, se ocupa en las antiguidades de Josefo, 2, 9, 4. para otros escritos, con otros sentidos, eh, de, de pelo entrelazado, o entrelazado, la vulgata, Crines, Torti, primera de Timoteo, 2, 9, y, 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 de Pedro, 3, 3, 3, ok, entonces, aquí le da bastante, le da más allá, conocimiento, más allá de lo que está definiéndolo, cómo adentro de la Biblia se ocupa, también, cómo dentro, eh, como hemos visto, por cómo se ocupa en Josefo, cómo Eurípides lo ocupa, y también cómo Xenophon, Cirilo, bueno, Xenophon lo ocupa también en sus escritos, ¿verdad? Entonces, hemos llegado más allá, no solamente lo que la Biblia nos dice, sino que podemos entender un poco más allá del contexto, y claro, había otros, hay otras cosas que, que voy a leer, que también hablan acerca de esto, y también explican, eh, eh, cómo los romanos, eh, su, su, su cultura, eh, cómo trataban a la mujer, y por qué es que las mujeres le ponían tanto tiempo a su pelo, cosa de que quizás ahora no tenemos, quizás en algunas sociedades sí, en algunas sociedades no, pero vamos a entender más por qué se está diciendo esto, ok, entonces, vámonos entonces a otro texto, vámonos a 1 Pedro, eh, 1 Pedro, capítulo, eh, 3, 3, vamos a ver aquí, ustedes pueden ver, ustedes están viendo que estoy usando biblia paralela punto com, así que eso es lo que estoy usando, y, 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 no lo mencioné anteriormente, así que, ahora, vámonos a esto, eh, aquí está, esta palabra, esta palabra, vamos a ver, esta palabra, emploqueis, esta ya es otra palabra, una vez más, emploque, encrespamiento, elaborar trenzado del cabello, palabra original, emploqueis, parte del discurso, es un sustantivo femenino, transliteración, emploque, ortografía, ortografía fonética, emplocai, depende como, la definición es que, encrespamiento, elaborar trenzado del cabello, una vez más, esta es la, la entrada de Astrón, de 17, de 1708, tiene, es otro, que solamente ocurre, una vez, en la Biblia, en el testamento, aparece, como, emploqueis, la palabra, es emploquei, esta es la palabra, emploquei, pero, eh, sale, en su, como se llama, en, en, como se llama, en su, en esta, en esta cosa, emploqueis, verdad, eh, aquí está el griego, emploqueis, eh, y aquí está, como la, New American Standard, lo, 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 como se llama, lo, lo traduce, como, eh, braiding, que quiere decir, trenzado, mientras que la, King James, lo, lo habla, como adornar, de platear, poner, poner oro, y esta, international, Biblos, Biblos, interlineal, la Biblia interlineal, es, es como, eh, es, es, trenzar igual, pero la nueva, la, 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 la King James dice que es como adornar de platear, o sea, poner, ponerlo en el, en el oro, en el, como se llama, o algún otro metal que, 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 como se llama, que, que despega, eh, que, que, como se llama, que, que hace luz, como en el caso del oro sería, más que todo, ok, entonces, ya, ya vimos esto, una ocurrencia de nuevo, ves, una, una ocurrencia, y podemos abrir aquí, y, y le va en Procase, eh, y aquí está, eso es lo que no hice con la, en la, en la, en la, en la otra, como se llama, en la otra, en la otra ocasión, pero con esto estamos viendo, cómo se hace, es, es, es un genitivo femenino singular, ¿va? en Procase, así sale, un genitivo femenino singular, hasta le dice esto, es un posesivo, genitivo, eh, femenino singular, bueno, entonces, vámonos de vuelta aquí, y, vámonos última, también, al Thayer's Greek Lexicon, que, como, en la vez pasada, también aquí, nos dice un poquito más, un poquito más, pues no tanto, pero dice, en Procase, ver, eh, tres, tres, en Procase, en Procato, eh, y aquí dice, interweaving, es como, como, hacer así, eh, o, o un nudo, eh, con Blackman, omite, un, una, una elaborado, eh, según la, la Vulgata, es, 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 es un, es, es un juntamiento elaborado, de, del, del, del pelo, en nudos, que la Vulgata es, capilatura, vea, eso es lo que, y ahí, y de ahí viene la palabra, plating, de, de, de poner, de, poner, eh, como se llama, platino, por decir así, es así, y aquí, como Strabo, también lo, lo entiende, eh, Strabo, Strabo, página 828, así que, le da un poquito más, porque, esto no tiene mucho que ver, así que, eso es una, eso es así, podemos hacer un exégesis así, eh, la anterior fue mucho mejor, en el, en el caso de que nos dijo, en el caso que nos dijo, eh, un poco más, vámonos atrás, vámonos atrás, vámonos atrás, que nos dijo, un poquito más, acerca de como, Eurípides, Xenofón, y Josefo, en Antigüedades, eh, trata con la palabra, eh, pligma, pero, tomemos, eh, hagamos notar, que, en, 1 Timoteo 2.9, la palabra es, pligma, lo que, lo que, lo que la reina Valera, pone ostentoso, y la, la versión internacional pone ostentoso, es, pligma, 2.9, pero, en 1 Pedro 3.3, ya no es pligma, la palabra es, emploque, emploque, son dos, palabras diferentes, que como hemos podido ver, eh, se pueden traducir diferente, en cambio, o sea, que cuando, eh, cuando, algunas versiones, eh, como hemos visto, traducen, igual, no creo que están haciendo, no están, no están haciendo justicia al texto, porque son dos palabras diferentes, que pueden dar dos diferentes formas de pensar, eh, son similares, pero no iguales, así que bueno, así podemos hacer una pequeña exégesis, eh, no hay que saber tanto griego, porque aquí le están dando todo a uno, hasta, hasta cómo leerlo, recordemos que cuando una palabra ocurre solo una vez, es un hapax legúmenon, y por lo tanto, eh, se hace más difícil, estas son las palabras que aparecen solo una vez, en todo el Nuevo Testamento, o sea, que cuando usted, cuando nos estamos aprendiendo griego, aquellos que van bien avanzados, tienen que aprender las palabras en griego, hasta aquellas que solo aparecen cinco veces, en el Nuevo Testamento, y los, y los, cómo se llama, y los expertos, expertos saben hasta, aquellas palabras que aparecen una sola vez, en el Nuevo Testamento, yo no soy tan experto, que digamos, eh, yo quizás, eh, puedo dominar hasta las palabras que salen hasta diez veces, eh, solamente en el Nuevo Testamento, que solamente diez veces aparecen, y ahí es donde uno se va aprendiendo el vocabulario, por eso uno tiene que estar haciendo vocabulario, cosa que yo no he hecho por muchos años, no, no, no he estado al tanto de mi vocabulario en griego, pero para que ustedes sepan, si uno quiere ir más, yo creo que ahora que estoy haciendo la tesis, creo que, bueno, no estoy haciendo nada específicamente griego, pero, pero si estuviera haciendo algo de griego avanzado, tuviera que llegar al nivel de que quizás, si una, a este nivel, que si una palabra solamente, me tengo que saber estas palabras, claro, estas dos palabras ya me las sé, ya me las voy a saber, porque ya las tengo bastante en la, en la, en la mente, ya, ya, ya hice este video, pero, pero ese es el nivel de, de, de griego, ayer estamos hablando acerca, con mi esposa le estaba explicando, de que estaba traduciendo lo que vamos a hacer, lo que estoy siguiendo acerca del texto masorético, y le estaba explicando cómo, bueno, y me dice, pero es bien específico, está haciendo, es que, eso es la cosa, que uno tiene que ser específico, para, para poder dominar ciertas cosas, así que, vuelvo a repetir, por eso cuando vi, ese debate entre, Dante Urbina y Néstor Díaz, dejó mucho que desear, porque no son específicos, y van a ver, este nuevo, este nuevo video, una vez más, voy a estar haciendo, repetición de eso, de que, de que el canon, cuál canon, el canon, el canon samaritano, el canon, el proto masurético, el canon de Qumran, la septuaginta, de cuál canon estamos hablando, entonces, hablar de canon, el primer siglo, y después de la destrucción, del segundo templo, entonces, de ahí quizás, podemos empezar a hablar, de que, se comienzan, a querer hacer un canon, dentro del judaísmo, pero bueno, pero ese es otro tema, pero, hemos aprendido como, podemos hacer una exégesis, no profunda, pero si es lo suficiente, para ver, para defendernos, para decirle, a personajes, como en el caso, que mencioné Marco Morales, hermano, mire, o, como usted le diga, Marco, o, la persona con la que usted está lidiando, ¿sabías que esto es diferente? No es como lo que decís, la palabra dice esto, pero esto es lo que, esto es lo que, nos cuesta traducirlo, y por eso nos dieron la palabra ostentoso, pero, ¿qué es ostentoso? para la sociedad y cultura, tanto de Pablo y también a la de Pedro, que estaba escribiendo, y qué es lo ostentoso o llamativo en nuestras culturas, y a eso es lo que vamos a pasar a ver. El último que vamos a ver es un, cómo es el contexto de, específicamente de 1 Pedro 3.3, quisiera solamente concentrarme en eso, porque eso yo creo que nos va a ayudar mucho, y he encontrado una excelente herramienta con respecto a esto, está algo ya viejito, ya algo, ya un poco pasado, pero sí le da una información bastante, y me estoy refiriendo al comentario, y aquí, solo lo quiero ver aquí, al comentario de, ¿dónde está? ¿dónde lo puse ahora? ¿dónde lo puse ahora? El comentario de Barclay, vamos a ver aquí, aquí lo tengo, el comentario de, de William Barclay, que tiene que ver, con el, con la carta de Pedro, y eso es lo que yo quisiera, que tomáramos en cuenta nosotros el día de hoy, lo que vamos a estar leyendo, y es bien importante, aquí está, aquí está el comentario al Nuevo Testamento, volumen 14, Santiago y Pedro, por William Barclay, y ustedes lo pueden ver aquí, en la, aquí en la pantalla, como también, van a poder, ver abajo, en las notas del video, van a poder ver, el, el link, para si ustedes desean, comprar el libro, para que así puedan ayudar, a la editorial también, ¿qué estoy haciendo yo? Entonces, bueno, estoy haciendo, estaba viéndome yo aquí en algo, entonces, la, la idea, es, de que, ustedes, y bueno, nosotros, todos nosotros, entendamos el contexto, y más que todo, vamos a ver el contexto, greco romano, al final, de lo que voy a estar hablando, voy a poner una foto, de las diferentes formas, como las mujeres se ponían, el pelo, así que, pero, pero, vamos a leer primero, lo de Barclay, lo que él dice, en su comentario, con respecto, a los primeros, cuatro, cinco versículos, con respecto a esto, vamos a ver, Pedro vuelve a los problemas domésticos, que el evangelio producía inevitablemente, sucedería muchas veces, que uno de los cónyuges, se convirtía, y el otro seguía, imperneable a la llamada del evangelio, y era inevitable, que esa situación, creara dificultades, puede parecer extraño, que el consejo de Pedro, a las esposas, seis veces más largo, que el que dedica a los maridos, sea seis veces más largo, que el que dedica a los maridos, pero se comprende, porque la posición de la esposa, era más, era mucho más difícil, que la del marido, si un marido, se hacía cristiano, podía llevar a su mujer, a la iglesia automáticamente, y sin problemas, pero si una mujer, se hacía cristiana, y su marido no, y su marido, no estaba dando un paso, y su marido no, estaba dando pasos, sin precedentes, y que producía, los problemas más agudos, en cualquier esfera, de las civilizaciones antiguas, la mujer, no tenía derechos, bajo la ley judía, una mujer, era una cosa, propiedad de su marido, exactamente lo mismo, que las ovejas, o las cabras, de ninguna manera, podía dejarle, aunque él, sí se podía divorciar, cuando quisiera, y por eso, cuando dice, no codiciarás, la mujer de tu esposo, de la mujer de tu prójimo, ni su casa, ni su, etcétera, 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 la cuenta como la casa, la cuenta como un objeto, es así en la ley, y así también, en el judaísmo, el que una mujer cambiara de religión, sin que lo hiciera a su marido, era inconcebible, en la civilización griega, el deber de una mujer, era no salir de casa, y ser obediente al marido, por eso, oyeron bien, en la civilización griega, el deber de una mujer, era no salir de la casa, y ser obediente al marido, no podían salir, era propio de una mujer, el ver, oír, o preguntar, lo menos posible, por eso es que vemos también, en 1 Corintios capítulo 14, que las mujeres pregunten, en las casas de sus maridos, no tenía ninguna clase, de existencia independiente, ni de inteligencia, de que les fueran propias, y el marido, se podía divorciar de ellas, cuando quisiera, con solo devolver la dote, bajo la ley romana, ahora vamos a los romanos, la mujer no tenía derechos, ante la ley, siempre era menor de edad, cuando vivía con su padre, estaba bajo la patria potestaz, la autoridad paterna, que le confería el padre, poder hasta disponer, de vida o muerte, y cuando se casaba, pasaba de estar, a estar en la misma situación, con su marido, totalmente sometida, a la merced de él, Catón, el censor, un romano típico, de la vieja usanza, escribió, si pillas a tu mujer, en un acto de infelicidad, puedes matarla, impunemente, sin sentencia judicial, a las matronas romanas, se les prohibía beber vino, y Ignatius mató, a la suya, de la paliza que le dio, cuando la encontró haciéndolo, suspicios galos, despidió a su mujer, por aparecer una vez, en la calle, sin velo, ahora, podemos entender, al ver todo esto, empezamos a entender, por qué dice, la mujer, se tiene que tapar con velo, y todo eso, por eso, por eso es que me gustó, leer esto, con respecto, de Barclay, Antistus Betus, se divorció de la suya, porque la vio hablando, amigablemente, con una liberta, en público, o sea, con una liberta, que había, o sea, una mujer liberta, Publius Emprino, en Sofus, se divorció de su mujer, porque fue una vez, a las competiciones deportivas, la actitud general, de las civilizaciones antiguas, era que ninguna mujer, se podía permitir, hacer ninguna decisión, por sí misma, cosa que ahora, ya no tenemos todo eso, ahora ya no vivimos así, en qué consistían entonces, los problemas de una mujer casada, que se hacía cristiana, si su marido, permanecía fiel, a religión, a la religión ancestral, casi nos es imposible, darnos cuenta, de cómo sería la vida, para una mujer, que tuviera el valor, de hacerse cristiana, qué consejo de Pedro, qué consejo da Pedro, en ese caso, empezaremos por decir, que los que, lo que no aconseja, no aconseja, que la mujer, abandone al marido, aquí tiene exactamente, la misma actitud, de Pablo, primero de Corintios, capítulo 7, versículo 3 al 16, tanto Pablo, como Pedro, están seguros, de que la esposa cristiana, debe seguir con su marido, pagano, siempre que él, no la eche de casa, pero no dice, que la mujer, debe predicar, o discutir, no le dice, que insista, en que no hay, diferencia, entre esclavos, y libres, gentiles, y judíos, varones, son mujeres, sino que todos, son lo mismo, ante el Cristo, al que ha llegado a conocer, le dice, una cosa bien sencilla, que sea una buena esposa, será mediante la explicación, silenciosa, la hermosura de su vida, como haga caer, las barreras de prejuicio, y hostilidad, y gana su marido, para su señor, debe ser sumisa, no se trata aquí, de una sumisión pasiva, sino de lo que, alguien ha llamado, acertadamente, una conciencia, consciente renuncia, al egoísmo, es la sumisión, que se basa, en la muerte, en la muerte, al orgullo, y deseo de servir, no es la sumisión, del miedo, ni sino, la del perfecto amor, debe ser pura, debe haber, en su vida, una preciosa castidad, y fidelidad, basadas en el amor, debe ser reverente, de vivir con la convicción, de que todo el mundo, es el templo, del Dios viviente, y de que toda la vida, se vive, en la presencia de Cristo, entonces, ya con esto, ya podemos ver, como, el ambiente, greco, romano, y también judío, miraban a la mujer, y como es que las mujeres, tienen que estar en la casa, ahora vamos a entrar, a ver un poco, acerca de los cosméticos, del peinado, sigue Barclay, que vuestro verdadero encanto, no depende de cosas externas, como los peinados complicados, él lo traduce, como peinados complicados, o las joyas, o los vestidos lujosos, sino del ornamento, interior del corazón, que es la gracia perenne, de un carácter amable, y apacible, que es lo que Dios aprecia, porque así, era como se atreviaban, las santas de antaño, que ponían sus esperanzas, en Dios, manteniéndose, bajo la autoridad, de sus maridos, así como Sara, obedecía a su marido, Abraham, al que llamaba a su señor, y vosotros, habéis llegado a ser, sus descendientes, si obráis el bien, y no sois presa, de miedos, que roban la calma, Benguel, habla de trabajo, que se dedica, al vestido, que consume tanto tiempo, eso no es exclusivo, de nuestro tiempo, ya hemos visto, que en el mundo antiguo, las mujeres, no tomaban, ninguna parte, de la vida social, oigan bien, no tomaban, ninguna parte, de la vida social, ahora nosotros, los hombres, cuando salimos, después de la iglesia, o cuando salimos, un día familiar, las mujeres, van con nosotros, y van nuestros hijos, en estos tiempos, no, el hombre, salía solo, no es como nosotros, ahora estamos, que salían familiarmente, no, y además, que también recordemos, que en el mundo, grecorromano, no tenían días, no tenían domingo, no tenían fin de semana, para ellos, los únicos días, que en otras semanas, eran los días festivos, entonces, tenemos que tomar, todo eso en cuenta, no es lo mismo, no estamos viviendo, en la misma sociedad, en la misma cultura, no se dedicaban, a nada, razón por la cual, se comentaba, a veces, que se les tenía, que permitir el interés, en vestidos, y cosméticos, o sea, como no hacían nada, tenían que, entretenerse en algo, y que es lo que se entretenía, a las mujeres, grecoromanas, vestidos, y cosméticos, Catón, el censor, insistía, en la sencillez, Lucio Valerio, le contestaba, ¿por qué tienen los maridos, que escatimarles, a sus mujeres, los adornos, y la ropa? Ellas no pueden tener cargos, públicos, ni religiosos, ni ganar premios, no se pueden ocupar, en nada, ¿qué van a hacer, sino dedicar su tiempo, a los ornamentos, y los vestidos? Un interés, desmesurado, en el propio, embellecimiento, ya era entonces, como ahora, señal de que, la persona, no tenía otras cosas, más importantes, en que ocuparse, los antiguos, moralistas, condenaban, no menos, que los maestros cristianos, el lujo excesivo, Quintiliano, el maestro, de la oratoria latina, escribió, un vestido de calidad, y buen gusto, como nos dice, el poeta griego, añade dignidad, a la persona, que lo lleva, pero un atuendo, afeminado, y lujoso, no adorna el cuerpo, de veras, y no hace más, que revelar, la sordidez, de la inteligencia, el filósofo, epitecto, pensaba, en la vida mezquina, a la que se habían, condenado las mujeres, en el mundo antiguo, decía, en cuanto, tienen 14 años, los hombres, las llaman damas, así que, cuando se dan cuenta, que no valen, para nada más, que para compartir, la cama, con los hombres, empiezan a embellecerse, y a poner, y a poner, todas sus esperanzas, en ello, por tanto, vale la pena, tomarse la molestia, de hacerles comprender, que lo que, las hace verdaderamente, respetables, es que sean modestas, y se hagan respetar, epitecto, y Pedro, están de acuerdo, o sea, que estamos viendo, una vez más, que, que el consejo, de Pablo, y de Pedro, ya epitecto, ya lo está también diciendo, dentro de su sociedad, hay por lo menos, un pasaje, en el antiguo testamento, en el que se hace, una lista, de las distintas piezas, de ornamentos femeninos, y se amenaza, que el día del juicio, en que serán destruidos, se encuentra, en Isaías 3, 18-24, las redesías, las lunates, los collares, los pendientes, y los brazaletes, las cofías, los atavios, los atavios de las piernas, los partidores del pelo, los pomitos de olor, y los zarcillos de los anillos, y los joyeles de las narices, la ropa de gala, los mantosillos, los velos, las bolsas, los espejos de lino fino, las gazas, y los tocados, en el mundo de los griegos, y los romanos, es interesante coleccionar, las referencias, a los adornos personales, habían tantas maneras, de arreglar el cabello, como abejas de Ivka, el pelo se rizaba, y tenía, a veces de negro, pero más frecuente de rubio, ya había, ya se tenía el pelo, en unos tiempos, se llevaban pelucas, sobre todo rubias, que se encuentran, hasta en las catacumbas cristianas, el pelo, del que se fabricaban, se importaba de Alemania, y hasta, y hasta de la India, o sea que había, los alemanes son rubios, sujetadores de pelo, peinetas, horquillas, y peines que hacían, de marfil, o de bo, y de concha de tortuga, a veces también, de oro, con joyas, engastadas, por eso les digo, peinado, para ponerse platitos, así, la púrpura, era el color favorito, de la ropa, una libra, o algo, de medio kilo, de la mejor lana púrpura, de tiro, costaba dos veces, hasta mil denarios, y acuérdense, que un denario, es lo que ganaba, un día, un jornadero, imaginen, mil denarios, tres años, tres años de trabajo, recuérdense, para calcular, el equivalente actual, del denario, era el sueldo de un diablo, un chaquetón, tirio, de la mejor púrpura, costaría, más del doble, de esa cantidad, o sea, seis años de trabajo, las sedas, perlas, aromas y joyas, que se importaron, de la India, en un año, costaron unos, y le puedo decir, en, cómo se llama, 325 mil, dólares, otras importaciones similares, venían de Arabia, diamentes, esmeraldas, topacios, ópalo y sardolices, eran las piedras preciosas, favoritas, estrumos noios, tenía un anillo, valorado, en unos, 65 mil, dólares, de dólares, ahora, en el 2023, noios, tenía un anillo, las perlas, eran, que más se apreciaba, Julio César, le compró, a Servilia, una perla, que le costó, 20 mil, dólares, 20 mil dólares, se hacían pendientes, de perla, y Seneca, y Seneca, habla de mujeres, que, llevaban dos o tres fortunas, colgando, que el, que de las, de, colgando, también se usaban, incrustadas, en zapatillas, Nerón, hasta tenía una habitación, con las paredes, cubiertas de perlas, Plinio, vio a Lolilia, Paulina, la mujer de Calígula, con un vestido, tan cubierto, de perlas, y esmeraldas, que había costado, unos 130 mil dólares, yo me acuerdo, cuando yo estaba, llegué a, bueno, estaba 14 años, ya tenía cuatro años, vivía en Estados Unidos, y mi tío, me llevó a trabajar con él, mi tío trabajaba, en esos tiempos, en Beverly Hills, limpiando los almacenes, de Beverly Hills, y me acuerdo, que mi tío me dijo, tené cuidado, tené cuidado, con las, lo que estás haciendo, con una, con una, vacío, con una, con una vacío, lo voy a decir en inglés, con una aspiradora, y en eso, yo dije, bueno, y por qué tanto, qué tanto cuidado tengo que tener, y agarro la etiqueta, le doy vuelta, estamos hablando de, de mil, 1988, 88, le doy la etiqueta, sí, 87, le doy la, le doy vuelta a la etiqueta, y lo que, lo que me encontré, es que el vestido, valía 20 mil dólares, yo nunca había visto, una cosa así, un vestido, y sí, tenía como, que, que, se hacía, yo le decía, que parecían escamas de culebra, porque, porque, porque brillaba, con la luz, el vestido, bien bonito, pero 20 mil dólares, wow, el evangelio vino a un mundo, en el que se combinaban, el lujo, y la decadencia, en vista de todo esto, Pedro insiste, en las gracias, que adornan el corazón, que son las que Dios aprecia, esas eran las joyas, que adornaban, a las santas mujeres, de antaño, y si ellas habla, había llamado, a Sara, la madre del pueblo, fiel a Dios, Isaías 51, 2, y si, y si las esposas cristianas, se adornaban, con las mismas gracias, de modestia, humildad, y castidad, eran también sus hijas, en la familia, del pueblo fiel de Dios, una mujer cristiana, en aquellos tiempos, vivía, en una sociedad, en la que, estaría intentada, toda clase de extravaganzas, insensatas, y por el miedo, a los caprichos, de su marido pagano, pero había de vivir, para el servicio generoso, en bondad, y confianza serena, ese sería, el mejor sermón, de evangelización, que le podía predicar, a su marido, hay pocos pasajes, en los que se subraya, más claramente, el valor de una vida, cristianamente, hermosa, además, esto lo van a poder encontrar, en el comentario, de, William Barclay, volumen 14, Santiago y Pedro, comentario, en el testamento, publicado por Clie, que van a poder ver, abajo, en las notas del video, van a poder ver, el link, a este, a este libro, bueno, entonces, que podemos decir, de que, las mujeres ahora, tienen más que hacer, no solamente están, encerradas en las casas, criando a sus hijos, también, toman parte, en la vida social, del marido, marido no sale solo, bueno, ojalá que no sea así, el, la, ya no es, como se llama, que lo único, que pueden hacer las mujeres, es embellecerse, es lo único, que pueden aspirar, para estar entretenidas, ya no, la cosa no es así, ya no es, tampoco, las hermanas, bueno, al menos, la crítica que hizo Marco Morales, a la esposa de Will Graham, yo no estoy viendo, que esta hermana, está, eh, gastando miles, y miles de dólares, como hemos oído, que esta gente hacía, y esas eran las críticas, que tanto, leímos, lo que Barclino dijo, que, escritores, paganos, hacían, a la sociedad, y lo mismo dice, Pedro también, entonces, qué es lo que es ser, modesto, dentro de, como cristiano, depende, de cada sociedad, usted va a Pakistán, que ha pasado una desgracia ya, gente ha sido muerta, perseguido por el cristianismo, usted ve a hombres que tienen, que están vestidos de una forma, como que no nos vestimos nosotros, por ejemplo, el domingo, después de la iglesia, fuimos a un lugar con mi esposa, bueno, todos fuimos con la familia, y cuando entramos a este centro comercial, salieron dos jóvenes, una, una muchacha, dos jóvenes de las islas estas de Samoa, la muchacha, piensa en Chabel, porque está vestida, bien formal, y el muchacho, andaba vestido con, una de esas túnicas, que se ponían, que se ponen estos, estos de Samoa, que parece una falda, porque es una falda, y una camisa manga larga, y para ellos, eso es lo más formal, nosotros en la iglesia, le damos, hay dos congregaciones más, no bautistas, hay una iglesia, huesleyana, que son de Samoa, o de Tonga, de Tonga, son de Tonga ellos, y se visten, el domingo, llegan con faldas, pero con esas faldas, de los isleños, llegan los hombres, porque ese es su atavío, formal, para ellos, en cambio nosotros no, bueno, en mi iglesia, el pastor, nunca se ha puesto, corbata, que yo me acuerde, yo no me pongo, corbata tampoco, pero no me he visto tan, aún me pongo la camisa adentro, el pastor, no se pone la camisa adentro, él llega con una camisa, una camisa, como que uno se pone, cualquier día de la semana, Rick Warren, se acuerdan, que se ponía, una camisa hawaiana, entonces, está en California, en el sur de California, donde eso es aceptable, y aún en ciertas congregaciones, lo que es aceptable, depende de cada congregación, por ejemplo, yo veo, las iglesias, en línea, en Chile, veo algunas iglesias, primiterianas, y algunas iglesias, metodistas, y veo que, como se llama, que las personas llegan, como cuando uno sale, bien vestido, para un domingo, pero veo, por ejemplo, Marco Morales, y otras iglesias, pentecostales, todos con corbata, ¿verdad? Entonces, depende, depende, no solamente, de un país, sino que depende, de congregación a congregación, que es lo que, se ve, aceptable, al Señor, dentro de esa congregación, y no podemos, entonces, criticar, de una forma, tan despiadada, a gente que se viste diferente, yo he tenido que aprender eso, porque todos vamos a aprender, hay gente que por lo visto, nunca llegan a madurar, acerca de este tema, pero hemos visto, como el trasfondo, de lo que Pablo, y específicamente Pedro, está diciéndole a las hermanas, y me gusta como Barclay, da esas pautas, y cita a filósofos, y como se llama, y personas de antaño, contemporáneos con Pedro, y con Pablo, y dan similares, moralistas, moralistas paganos, que dan similares consejos, a las mujeres, como lo dan tanto, Pedro y Pablo, bien interesante todo esto, modestia, la modestia, siempre y cuando sea, dentro de, del círculo, sociológico, el estrato social, en el que estoy yo, eso es lo que yo creo, que tiene que ser respetable, y yo creo que, como se llama, que tenemos que respetar, que hay diferentes personas, una de las cosas, que allá en Afganistán, me impactó a mí, cuando vinieron alguien aquí, que dijo, le dijo una persona allá, que fueron de misioneros, y eran, eran occidentales, de acá a Australia, eran delgada, la esposa era delgada, y le dijeron allá, que bueno, usted no quiere a su esposa, porque su esposa es delgada, porque allá tienen tanta, escasez de comida, de que una persona, que es delgada, quiere decir que no se alimenta, pero, para nosotros aquí en Australia, como imagino allá en, Latinoamérica, que es parte de Occidente, una persona que está delgada, es lo que aspiran muchos, entonces, es otra forma de pensar, es otra forma de pensar, es otra forma de ver el mundo, y dentro de eso, tenemos que llevar el cristianismo, dentro de eso, tenemos que vivir, nuestro cristianismo, en medio de todo esto, en medio de un mundo pagano, que tiene unas expectativas diferentes, y también, en medio de cristianos, que tienen expectativas diferentes, ¿por qué? porque vienen de diferentes, antecedentes culturales, sociológicos, y también, hasta económicos, porque, yo no creo que alguien, va a pagar mil dólares, para arreglarse el pelo, yo lo más que he oído, que de una persona, que se arregla, que se hace un peinado, ha pagado hasta tres mil dólares, eso es lo más, pero yo, me imagino que ha de haber, mucho más, yo puedo dejarlo, ahí en las cajas, ahí en la caja de comentarios, abajo, qué es lo que la gente tiene, es igual como, y con esto quiero terminar, es como, es como aquellos predicadores, que predican en contra de la prosperidad, y salen, que tienen también ellos, un, 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 yo, MacArthur, tiene un reloj, de cinco mil dólares, yo no, yo, 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 yo no sé, si ustedes necesitan, cinco mil dólares, para que le digan la hora, eso, no es, eso será aceptable, quizás dentro de una, dentro de una iglesia, bien, bien, de, de personas ricas, porque cinco mil dólares, para ellos no es nada, pero, pero no se puede estar criticando, la gente de, de, de la prosperidad, por ejemplo, y yo también, teniendo las mismas cosas de ellos, o no puedo estar yo, pidiéndole a mis hermanos en iglesia, que se sacrifiquen, yo me acuerdo que eso pasó en la iglesia, el IMS, me acuerdo cuando, el pastor, y con esto quiero terminar, para, para que, para que entiendan, cómo son las cosas, se estaba comprando, la iglesia que queda allá, en la, en la central, allá en Los Ángeles, cuando se compró, el templo, que se estaba pidiendo, que se diera dinero, que pidieron, quinientos mil, quinientos a mil dólares, para, para, para hacer eso, entonces el hermano, uno de los hermanos, tuvo la revelación, que no, que muy poco pidieron, el señor le dijo, que muy poco, tenían que pedir cinco mil, a diez mil dólares, y la gente dio dinero, y qué pasó, de repente el pastor, principal, tenía dos carros, llegó con otro, llegó con el tercer auto, y me acuerdo que un hermano, me dijo, fue la primera vez, que yo tenía 16 años, y fue la primera vez, que un hermano, que aún yo estoy, en comunicación con él, me dijo, cómo es que nos están pidiendo dinero, y, y les damos el dinero, porque él había dado, quinientos dólares ya, y estaba pensando, de dar los cinco mil, y de repente ve que, el pastor llegó con carro nuevo, bueno, en fin, por eso les digo, quizás hay gente, que llega a tal nivel, que ya está tan bien, monetariamente, que para ellos, pagar cinco mil dólares, por algo, o veinticinco mil dólares, por algo, no es nada, pero recordemos, que también, estamos lidiando, con hermanos, que tan diferentes, tienen diferentes, por eso digo, tienen diferentes culturas, tienen diferentes aspiraciones, tienen diferentes, expectativas, mejor dicho, de lo que un pastor, o lo que yo también hago, es como, como yo digo, yo en mi iglesia, y a ustedes les digo, yo no tengo tanto dinero, pero de repente, voy a llegar a la iglesia, con un carro del año, un Mercedes Benz, de dónde saqué ese dinero, es inconceguible, ¿verdad? Quisiera, pero no puedo, porque es una inversión, demasiado grande, yo sé que a la larga, me va a dar resultado, porque esos carros, duran, 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 pero yo no tengo dinero, para eso, entonces, lo mismo pasa, con el peinado, lo mismo pasa, con el arreglo, de cosméticos, cosméticamente, cosméticamente hablando, lo mismo pasa, hermanas, si ustedes van a estar, gastando mucho dinero, en embellecerse, para su esposo, bueno, para su esposo está bien, pero recuerde, de que eso no es, lo que, él está hablando a mujeres, que los maridos, no son cristianos, primera vez, también tenemos que mencionar eso, pero también tenemos que ver, que lo primero, que nos tenemos que nosotros adornar, es interno, y yo creo que, el problema ha sido siempre, de que, nos queremos, tanto los hombres también, nos queremos adornar, externamente, y no tenemos casi nada, de adorno interno, así que, esa es la exégesis, y también la exhortación, que les traigo, si usted le ha gustado esto, si usted le ha ayudado en algo, déjame un like, por favor, también, suscríbase a este canal, como también, comparte este video, pero, deme un like, por favor, un like, ayuda mucho, para que este canal, siga adelante, y si usted quiere, también ver, comprar el libro de Barclay, pues vea, abajo, abajo está el link, que comprándolo, usted va a estar ayudándome a mí, ¿por qué? porque, a ningún costo extra, también, me apoya también, a mi Amazon, también van a encontrar, los links a Paypal, y a Patreon, donde se pueden hacer, pueden ayudarme aquí, y, también, si usted me quiere ayudar, aparte de ese like, que es bien importante, también, se puede hacer miembro de este canal, y así, poder ayudar, con 5, 10, o 15 horas, al mes, bueno, que yo les bendiga, y, hasta la próxima. Hasta la próxima.